Hola, mi nombre es Ernesto Ormenta, soy de Educación Inclusiva MX y hoy vamos a hacer la review de Bravebook, un dispositivo muy padre de asistencia para personas con discapacidad visual si quieren saber que es este dispositivo y como funciona, acompáñenos algo que me llamó mucho la atención de Bravebook es que la caja viene rotulada en braille por varios de sus extremos, varios de sus lados, no en todos los productos se ve esta característica, entonces es un punto a favor para Bravebook, abrimos la caja y nos encontramos en la parte interior de la tapa, un manual aquí está venía siendo una guía práctica en braille y en tinta del uso de Bravebook seguimos dentro de la caja y encontramos rápidamente Bravebook y lo sacamos de la caja lo primero que se nota muy rápidamente al explorar el dispositivo es que hay un extremo más estrecho que el otro este extremo estrecho correspondería a la parte superior del dispositivo también en el dicho extremo se encuentra la celda braille donde colocaremos nuestro dedo índice y comenzaremos a leer nuestros libros almacenados en la memoria otro elemento de Bravebook es el joystick que lo podemos utilizar con el dedo pulgar y podemos navegar con las opciones del menú, elegir libro, aumentar la velocidad de lectura, aumentar el volumen de la voz, etc. en la parte derecha del dispositivo, justo aquí, tenemos el dispositivo on off al tacto está algo ruboso y el encendido es hacia arriba mientras que el apagado es hacia abajo en la parte inferior del dispositivo contamos con el conector para el cable tipo C que es muy importante para dos cosas uno, cargar la batería del dispositivo y por otro lado, transferir los archivos que queramos leer en Bravebook justo al lado, tenemos un conector por audífonos que nos va a servir para escuchar el soporte de audio que viene incorporado en Bravebook adicionalmente, con Bravebook viene su correa, por supuesto mis amigos me han dicho que está muy bonita, tiene el logo de Bravebook y la seguridad en todo momento, ¿no? al colocarnos la correa evitamos que por algún accidente se nos vaya a querer y adiós Bravebook cuando estamos leyendo en Bravebook los puntos van a sobresalir un poco impactando en nuestra yema del dedo gracias a esto podemos saber qué letras está representando y así podemos leer es importante destacar que al adquirir Bravebook se necesita un tiempo de adaptación para poder usar el dispositivo con su altura y poder leer de forma rápida y fluida y bueno, esto ha sido una probadita de lo que es Bravebook, cómo funciona los invito a que adquieran el dispositivo y empiecen a leer en braille y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Educación Inclusiva MX con acento nuevo también ya tenemos Instagram y también nos encuentran como Educación Inclusiva MX compartan nuestros videos porque habrá mucho contenido interesante ¡Hasta luego!